Proseguir, vamos a mandar el primer tema para mi amigo el famosísimo Caifán, el Guarura del Foris El tema se llama para toda la banda que nos acompaña amablemente, de verdad me da mucho gusto para Juan de Lucio García Para Junior, la voz, sonido colombiano, órale pues hasta Shomekla Duke, el tema nos dice y suena Este tema para saludar esta mañana al Guarura del Foris El famosísimo Caifán, el racista dice, se llama y se titula Mi Manera, Mi Manera de Amar Ahí va, para el Mapache, para el Miguelón Y esto para Conchita Cortés, buenos días Saludos para el famosísimo Cabo, dice Sabroso esta mañana dice, estamos iniciando jóvenes a través de sonidores.tv y a través de Facebook Live, buenos días No me atreví a decirte, más ahora ya no puedo más y te voy a confesar Por favor, no me tomes a mal Se llama Mi Manera de Amar Ahí va Y por más que te parezca raro, es amor de verdad Saludos para el emperador de la salsa, ya se tenia con nosotros Aunque se, se me puede confesar con la salsa de, no sabes, como duele Sonora de Los Ángeles No la tengo esa mapache Yo recuerdo que no la tengo Llego la chaparrita, buenos días Dice, Mi Manera de Amar Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Orlanditos, libreros, Salsa Libre Llama para mi canalito, daros los buenos días al famosísimo Caifán El Guarulia del Foris, buenos días padre Dice Mi Manera de Amar Mi Manera de Amar Preso de este sentimiento Y como esconder Dice Pedrito Te llevo por dentro Hola buenos días pinche Foris Que bien te escuchaste el sábado aquí en Santa Cruz Muchísimas gracias Pedrito Se hace lo que se puede Muchísimas gracias al audio de Sonido sabrosito Y toda la sabrosimanía Venga, 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 venga Roger Yance Esta para Mystic Flores Yo estoy con nosotros Mystic Flores Buenos días Aquí, aquí dándole duro a la chamba Hacer lo que nos gusta Señora Mystic Mi Manera de Amar Mi Manera de Amar Por dentro Muriendo de amor Por dentro Y tú ni cuenta te das Dice saludos para Conchita Para Magda la Güera Para la pequeña Lau Para Niki Para Fabiola Para Munez Para el Rumberita 14 Para Yene 22 Para Erika Méndez Para Betita Para el Caifán Para el Drácula Para el Chabuelo Para el Pelón Cabrón Para Juan Luis Díaz El Salsero Romántico Para Elba Para el Miguelón Y para Juan Delgado Todo esto es de parte De la señora Mabel Pérez Aquí está Bueno Dice por aquí Juanito Mejía Muchísimas gracias Por los saludos De nada De nada Juanito Mejía De sonido, ritmo y son Así es de que Bueno, ¿qué creen? Que vamos Vamos rápidamente Con un temita Que voy a dedicar esta mañana Déjenme dedicarlo Para Samanta De parte de Miriam Allá en Los Ángeles, California Con mucho cariño Con mucho gusto Y también para Ahí dice aquí La hija de la chingada Para Angélica Becerra Ay, Dios mío Es que me pone un mensaje Que es la hija de la chingada Pero bueno Nos vamos Como les digo Para mi amiga Samanta De parte de Miriam Allá en Los Ángeles, California Y el tema nos dice así No sale Dale click Y está para Panta Patieto De parte de Facebook Live Buenos días Okidoki Señora Luzma Cuídese Ándele Dice Tabroso Ay, la gitana Para Samanta De parte de Miriam Allá en Los Ángeles, California Dice Saludos para Pati Patito Esta mañana Ya en sintonía con el phone Ahí va Saludos para las señoras del Jeta Gris Buenos días señora Hasta La ciudad de Chiapas Angélica Becerra Dice Ahí va Ahí está para Juan Canales Para Pedro González Ya se estuviera con nosotros El famosísimo Pedro el Escaboso Ahí va Ándele señora Luzma Ándele Ahí está Para la güerita Hasta Panamá Panamá La triple N Buenos días A través de Facebook Live Buenos días Panamá Y aunque estén tristes por dentro Ríen siempre Buenos días para mi amiga Genia 22 Baila Britana En sintonía con nosotros mi amiga Genia 22 Baila Britana Jugada Juanito Canales Y Pedro González Ahí va Baila Britana Baila tan solo para mí Estoy cansado De sufrir Buenos días esta mañana para la señora Quiero olvidarte Ana Valdivia Buenos días señora Quiero cambiarte Hasta Los Ángeles California Quiero olvidarte Ahí está para la chaparita del divino del sabor Dice Épa le dice Baila Está para el emperador de la salsa Baila No te caigas padre Porque aquí les pasa algo La vitana Ahí está para mi canalito Lesopitas Mandil y Corregible En la ciudad de Querétaro México A través de Facebook Live Baila Britana linda Britana Como se mueve mi linda Britana Bailando contigo Yo quiero olvidarla Como se mueve mi linda Britana Esta mañana saludos a mi amigo Del vino del sabor A través de Facebook Dice A mi canalito Para mi canalito El pato de Shomecla Ahí está para Flores Para Pedrito Que no se caiga Pedrito Ahí va No tarda en llegar El señor Andrés Landero Aguanten un rato Aguanten un rato Llego Lucas Saludos para mi canalito Lucas Saludos para la chaparrita del sabor Baila Gitana Baila Gitana Baila Gitana de mi vida Bailando contigo Yo siento Gitana Baila Gitana de mi vida El roce de tus ilustras Que me aloca Baila Gitana de mi vida Bailando contigo siento Gitana Baila Gitana de mi vida La sensación de hacerte mía toda Okidoki señora Luzma Cuídese Cuídese mucho Saludos para Para Maguito Desde San Juan Y Lapa De parte de Juan Galales Baila Gitana Dice Ella dice Eso es sabor Gracias Gracias Gitana Gitana Miriam Baila Gitana Baila Gitana linda Bailando Bailando Te quiero sentir Baila Gitana de mi vida Ay Gitana mía Ya se va Ya se va el tema Buenos días Dice por acá Vamos a enviar un tema En esta mañana Yer